Bienvenidos un día más al programa Come Bien. Hoy os traigo unas fantásticas flores de manzana. ¿Qué os parece? Flores de manzana, original, ¿verdad? Vamos a utilizar todos estos ingredientes. Azúcar, leche, yemas de huevo, almidón de maíz y una vaina de vainilla. También vamos a utilizar una lámina de pasta brisa y caramelizaremos unas manzanas en la sartén y utilizaremos para ello manzana, azúcar moreno y mantequilla. Bueno, pues vamos a comenzar con la crema pastelera. Para ello vamos a poner al fuego la leche. No vamos a poner la totalidad de la leche al fuego ya que necesitamos una parte de la leche que esté bien fría para mezclarla después con el almidón de maíz. Ahora en otro bol vamos a mezclar la leche muy muy fría con el almidón de maíz. Es muy importante que la leche esté muy muy fría para que el almidón de maíz no se haga grumos, ya que de no ser así se hidrataría de una forma no correcta y se haría unos grumos que después notaríamos en la crema. Ahora, mezclamos bien y después agregamos las yemas de huevo. Una vez tenemos las yemas de huevo bien incorporadas, añadimos el azúcar. Y de nuevo mezclamos hasta que esté todo bien unido. Ahora apartamos esto a un ladito y vamos a coger y vamos a vaciar la vaina de vainilla para aromatizar la leche. Es importante abrir la vaina de vainilla al medio y extraer todas las semillas porque eso es lo que tiene la mayor parte de aceites esenciales. Para ayudarnos a extraer las semillas vamos a utilizar la parte de arriba de una cucharita pequeña. Y lo agregaremos todo a la leche. Como la leche ya hierve, la añadiremos a la mezcla de los huevos. Vamos a utilizar un colador para que se nos queden ahí las vainas de vainilla. Ahora moveremos para mezclar todo muy bien muy bien. Y volveremos a poner al fuego para cuajar la crema. Agregaremos la mezcla al mismo cazo, fuera del fuego para que no se nos pegue mientras. Y ahora lo ponemos al fuego sin parar de mover. Moveremos bien por todos los bordes del cazo para que no se nos quede pegado por ninguna de las esquinas. Cuando veamos que empieza a coger textura lo podemos sacar un poquito del fuego para comprobar que no se nos haya pegado por debajo y en qué punto de cocción estamos. Entonces en ese momento lo podemos volver a llevar al fuego y cuando veamos que hierve, que hace ya pompitas, lo podemos volver a sacar y batir hasta conseguir la textura deseada fuera del fuego. Mirad qué fin ha quedado. Ahora vamos a cortar la pasta brisa con forma de flor. Haciendo suficiente presión cortaremos. Pondremos nuestras flores de masa en una bandeja de horno con papel sulfurizado. Y las pintaremos con un huevo batido para que queden doraditas. No hace falta que pongamos mucho huevo, con un poquito es suficiente. Bueno, ya hemos pintado nuestras flores con huevo. Ahora vamos a poner la crema pastelera en una manga. Para ella nos vamos a utilizar el truco de siempre. Y vamos a verter toda la crema. Como hoy no vamos a utilizar la crema pastelera para decorar solamente como relleno, no necesitaremos boquilla. Cortamos la punta. Y haremos unos rosetones en mitad de las flores. Tenemos el horno precalentado a 200 grados con temperatura arriba y abajo. Y ahora las meteremos a hornear. Mientras nuestras flores están en el horno, con estos ingredientes vamos a preparar las manzanas caramelizadas para poner por encima de las flores. Para ello vamos a poner a fuego medio la mantequilla que se vaya deshaciendo. Una vez tenemos deshecha la mantequilla, agregaremos la manzana. Nosotros hemos puesto manzanas golden porque son más dulcecitas y nos gustan mucho. Pero podemos utilizar la manzana que esté disponible de temporada o la que sea más fácil de conseguir en nuestro entorno. Subiremos el fuego al máximo. Primero procuraremos que la manzana se impregne bien de la mantequilla para que se mezclen bien los sabores. Ahora que vemos que la mantequilla ya empieza a burbujear, añadiremos de golpe todo el azúcar. Mezclaremos bien. Mezclaremos unos pocos minutos a fuego muy fuerte y después bajaremos a fuego más bajo para que la manzana se vaya pochando sola. En este punto podemos agregarle alguna especia que nos guste. Nosotros le vamos a poner un poquito de canela molida. Bueno, pues ahora vamos a tenerlas un ratito aquí con el fuego apagado para que se vayan pochando pero que no se queden pochadas del todo, con un toquecito crujiente por dentro. Mientras tanto vamos a esperar que nuestras flores en el horno terminen de cocerse. Ya tenemos nuestras flores, ahora vamos a ponerles la parte de manzana. Con una cuchara cogemos un poquito de manzana y bien de juguito del azúcar y la mantequilla y lo ponemos justo encima. Ahora regamos un poquitín con la salsa que nos ha quedado. Bueno, y aquí están nuestras fantásticas flores de manzana. ¿A qué es fácil? Bueno, pues me despido de vosotros, esperando que intentéis hacerla, que os salgan igual de bonitas y de bien, que les gusten a todos y con una frase muy especial de Leonardo da Vinci. Quien poco piensa, mucho se equivoca. Un abrazo, os esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!